Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto poder saludarlos. Son las 5 en punto, 13 grados aquí en el centro de la ciudad. Vemos las condiciones para hoy por la noche. Alrededor de las 10 de la noche esperamos un cielo mayormente nublado y una temperatura de 12 grados. Las condiciones para el día de mañana, esperamos un cielo parcialmente nublado, mínima de 11 grados. Una máxima que se estará elevando hasta los 21 grados. Mientras que para el jueves un cielo completamente despejado, mínima de 12 máxima que se elevará hasta los 27 grados. Para el viernes parcialmente nublado, una mínima de 11, máxima de 25 grados. Para sábado y para domingo, cielos completamente despejados, mínimas entre los 9 y 11 grados, máximas entre los 18 y 24 grados. Gracias. 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 Gracias.